El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México es un destino confiable donde las inversiones tienen oportunidad de crecer y de tener los rendimientos esperados. Los recursos que se destinan a distintos ámbitos, entre ellos el de la infraestructura carretera y en infraestructura como el de este macro túnel que sin duda será de alto impacto en beneficio de la sociedad guerrerense y la sociedad acapulqueña. Por eso, ingeniero, felicidades porque la suma de esfuerzo sector privado, sector público, multiplica nuestra capacidad de servir a los mexicanos. Durante su gira de trabajo número 32 por Acapulco, Guerrero, el Ejecutivo Federal sostuvo que para mantener el rumbo que lleva el país se deben generar condiciones de confianza, certidumbre y se debe seguir promoviendo al país como un destino que da certeza a las inversiones. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, ese México se va construyendo todos los días, porque cada día hay más mexicanos, somos una sociedad que sigue creciendo, pero ir modelando, ir dándole rostro a la nación que queremos y cómo la queremos depende del esfuerzo de todos, no sólo de unos cuantos, sino auténtica y genuinamente de todos, de los gobiernos y de la sociedad misma. Al encabezar la inauguración de la escénica alterna Acapulco Macrotúnel primera etapa, en donde estuvo presente el ingeniero Carlos Slim, el presidente de la República recordó que Acapulco es el primer destino nacional y tercero internacional, junto a Cancún y la Ciudad de México. Acapulco, déjenme decirles que es el primer destino nacional de nuestro país y es el tercer destino más importante que tenemos en México. Junto con Cancún, Ciudad de México, Acapulco, Zocubica, en el tercer lugar como destino nacional e internacional para nuestro país. Pero esto deja ver que el turismo ha permitido ser una actividad económica que genera bienestar para las familias mexicanas. Déjenme decirles que del turismo, el turismo solamente en el empleo que se genera en México, del turismo dependen prácticamente nueve millones de empleos que de manera directa e indirecta se generan en nuestro país gracias a la actividad turística. Por eso, el gobierno de la República se ha comprometido y ha trabajado, no es fortuito que seamos hoy el octavo o noveno destino más importante del mundo y el tercero más importante, el segundo más importante, no el tercero, el segundo más importante del hemisferio. Desde la Patagonia hasta Canadá, México es el segundo destino más importante para el turismo internacional. Al poner en marcha este túnel, que tiene una extensión de 3.5 kilómetros, el presidente Peña Nieto anunció la ampliación de esta vía con un segundo piso hasta la autopista que va a la Ciudad de México. No están agotados los esfuerzos dedicados para Guerrero. Hay aún todavía mucho por hacer, pero hay hoja de ruta. Sabemos a dónde queremos arribar y sabemos lo que tenemos que hacer. Con información de Araceli Rivera. Notimex. Notimex.